Con una recompensa de 2 mil millones de pesos, las autoridades buscan al presunto homicida del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. La embajadora de Paraguay llegó esta mañana a Cartagena, donde un grupo élite de la Fiscalía y de la Policía avanza en la investigación. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Ya hay pistas de los responsables de este homicidio? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Precisamente en este momento, las autoridades en cabeza del general Jorge Luis Vargas brindan una rueda de prensa entregando detalles sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pechi. Escuchemos un poco lo que dice el general Vargas. Para identificar y poder entrevistar a estas personas, les reitero, es de suma importancia en estas horas que ustedes nos ayuden con esto. Ustedes conocen casos importantes en los cuales han sido determinantes en las primeras horas tener esta información. Los atentados de Cúcuta, homicidios en la capital de la República, homicidios en menores de edad, en donde a partir precisamente de estas imágenes se han tenido resultados rápidos, oportunos y certeros para llevar a los responsables ante las autoridades judiciales en nuestro país. Dos mil millones de pesos. No quiero dar toda la información de policía porque ahora más adelante mis colegas de la Policía Nacional del Paraguay van a dar información aún también relevante que ustedes deben conocer. Pero por favor, el mensaje de la Policía de Colombia con la Fiscalía es que estas horas son vitales para nosotros y nos ayuden a ubicarlos. O en Colombia o en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Dios y patria. Es un honor ser policía. En ese momento se dirige también la Fiscalía de Paraguay. Un gozo hecho para nosotros, ¿verdad? Como compañeros del Fiscal Marcelo Pecci. Desde mi lugar y en representación de la Fiscal General del Estado y de otras autoridades de mi país, especificamente también el Presidente de la República, el Presidente Mario Ablo Benítez, las autoridades ministeriales y la Comandante de la Policía, agradecemos la cooperación y ni qué decir, obviamente, a las autoridades de Colombia que nos han brindado todo su apoyo desde que hemos llegado. Incluso ya hemos iniciado ciertas tareas en cuanto a cruces de ciertas informaciones que ellos nos requerían de manera informal apenas se daban los hechos del día de ayer. Esta comunicación va a seguir siendo así de manera activa y, por decirlo de alguna manera, en tiempo real, a fin de que en la brevedad posible podamos llegar a los responsables de este hecho. Una vez más, reitero el agradecimiento de mi país en representación de todos mis compañeros por este hecho que realmente nos golpea de una manera durísima. No tenemos precedentes en nuestro país como un hecho así donde un colega de una trayectoria brillante, intachable, que haya hecho una lucha frontal tan directa y fuerte contra el crimen organizado haya resultado de alguna manera víctima. Lo que ocurrió el día de ayer nos parece algo que nos golpea de una manera que va a sentar un antes y un después en lo que hace nuestra labor investigativa en todos los sentidos. Así que, una vez más, reitero el agradecimiento de las autoridades de mi país, de mis compañeros del Ministerio Público, a todas las autoridades acá de Colombia y, bueno, estaremos para cooperar y ayudar desde donde nos toca. Muchas gracias. Le doy la palabra al comisario Nimio Cardoso, de la Policía Nacional del Paraguay, que con el equipo de trabajo contra el crimen organizado quiere comentarles también de unos avances en carácter informativo, de inteligencia y de policía judicial. Muchas gracias, mi general. Antes de nada, un saludo afectuoso a todos los hombres y mujeres que están aquí y que nos están escuchando. Ayer apenas tuvimos la ingrata noticia de la muerte de un compañero de trabajo nuestro, como es el doctor Marcelo Pecci, el presidente de la República del Paraguay, la fiscal general de la República, el director general de la policía. Inmediatamente se activaron todos los centros de difusión de información que estamos teniendo, donde estamos ascriptos, así como Clasip, Ameripol, Interpol. Gracias a la gestión de mi general Vargas, se activaron mecanismos de trabajo con la DEA, con el FBI y con otras agencias del gobierno americano. Esta mañana tuvimos una mesa de trabajo donde estuvimos intercambiando información muy importante. Agradecemos el trabajo de la Fiscalía General de Colombia, de la Policía Nacional de Colombia, por todo ese cúmulo de información que están teniendo. La hoja de ruta que se está siguiendo para esta investigación para nosotros es sumamente importante. Venir a encontrarnos con eso nos llenó de mucha satisfacción y de tranquilidad, porque sabemos que la investigación está en buenas manos, se están caminando por una buena línea. Y bueno, vamos a estar aquí hasta que todo este trabajo continúe, así como dijo mi general Vargas, hoy le informó al señor presidente de Paraguay, no vamos a parar hasta tener a los responsables materiales e intelectuales de este hecho tan denesnable para nosotros. Como dijo la Fiscal Zaprisa, es el primer caso que nos toca sufrir en Paraguay, de una persona tan trabajadora, querida, honesta sobre todas las cosas, como es el doctor Marcelo Pecci. Desde ya, muchas gracias mi general y vamos a seguir trabajando para poder llegar a todos los autores. En este momento va a hablar la Vicefiscal de Colombia. Por supuesto, para la Fiscalía General de la Nación. Y el nombre del señor fiscal. En este momento se dirige la Vicefiscal de Colombia sobre este crimen. Pero, ¿quién era Marcelo Pecci? En el siguiente informe les contamos. Marcelo Daniel Pecci tenía 45 años de edad. Era fiscal especializado contra el crimen organizado y lucha contra el narcotráfico en Paraguay. Había llegado a Cartagena el pasado 5 de mayo para pasar la luna de mil con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, con quien contrajo matrimonio el pasado 30 de abril. La pareja de esposos pasaba sus últimas horas en la isla de Barú, en una playa privada del hotel de Cameron, hasta donde llegaron hombres en una moto acuática y atacaron al fiscal, acabando con su vida según las primeras informaciones. El fiscal lideró casos como Outransa, una megaoperación que inició en febrero pasado contra el grupo narcotraficante, responsable de más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, de acuerdo con los portales de Paraguay, y que ha dejado como resultado ocho detenidos en ese país, entre ellos un exdiputado, y la incautación, entre otras cosas, de 59 inmuebles, 30 camiones, 35 vehículos, tres embarcaciones de lujo y nueve máquinas agrícolas. Según la dirección de la Policía Nacional, Pecci, que había recibido la noticia de que iba a ser padre antes de su asesinato, era el fiscal más custodiado de su país. Las autoridades también han manifestado que se trabaja en tener las características de otras personas que pudieran tener que ver con el asesinato del fiscal. Además, que se han redoblado los esfuerzos en terminales de transportes y aeropuertos del país. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1C.